En Puebla la emergencia sanitaria aún no está superada, por ello las y los poblanos siguen utilizando el cubrebocas como una de las principales barreras de protección ante el COVID-19. Si es para ello, porque realmente no sabemos si se ha terminado el virus o no, entonces mejor es prevenir que lamentar. Las mascarillas es de gran utilidad para disminuir la capacidad de contagio hasta en un 80%, el 20% restante se complementa con la distancia física, el lavado de manos y manteniendo ambientes ventilados. Gel antibacterial, el uso de cubrebocas. El pasado 17 de mayo el gobierno del estado decretó que el uso de cubrebocas en la entidad es voluntario, por lo que quien no lo porte no está impedido para ingresar a lugares cerrados. No obstante, la población no deja de utilizarlo. Pues yo creo que sí, ya es de cada quien, que si te quieres cuidar, realmente vemos que los contagios no han parado. Yo he sabido de personas que se han contagiado, entonces nos seguimos cuidando. Aunque el proceso de vacunación avanza para menores de 18 años, los diferentes sectores de la población mantienen activas las medidas sanitarias. En Puebla se han aplicado más de 10 millones 800 mil vacunas. 4 millones 288 mil poblanos ya cuentan con esquema completo. Con imágenes de Aurelio Martínez para CET Noticias A. Norales.